Mejor señal para comunicarnos, más velocidad en la descarga de datos y mayor capacidad de conectar dispositivos entre sí. Eso significa la llegada del 5G y Chile es el primer país de Latinoamérica en celebrarlo. La red 5G es la nueva generación de tecnología móvil y transformará nuestras vidas. Todos los hospitales del país estarán conectados a esta tecnología. Esto mejorará la telemedicina con la optimización de exámenes y diagnósticos a distancia. Por primera vez, 366 localidades serán beneficiadas con internet móvil de alta velocidad. Se podrá monitorear en tiempo real el flujo vehicular, lo que se traducirá en mayor seguridad y así un sinnúmero de beneficios. El 5G permitirá que transitemos hacia el desarrollo de ciudades inteligentes y vivir en un ecosistema conectado con cada rincón. Hoy hemos reunido para iniciar el despliegue de la tecnología 5G en todo Chile. Esto permitirá a las distintas compañías de telecomunicaciones aquí representadas ofrecer y comercializar estos servicios de quinta generación y podrán iniciar sus operaciones probablemente en las próximas semanas. Chile fue el primer país de América Latina en impulsar este cambio tecnológico y somos el país que más espectro ha asignado a las distintas a las distintas empresas y a lo largo y ancho de nuestro país. Y para lograr estos beneficios, por supuesto, se requerirá un enorme esfuerzo de inversión en infraestructura de comunicación, que estimamos en cerca de 3 mil millones de dólares en los próximos cuatro años y que va a permitir la construcción de 9 mil radioestaciones, que son las necesarias para que la nueva red tenga esa capilaridad suficiente para que se puedan desarrollar todas las tecnologías. Para prevenir y evitar que esta tecnología signifique signifique nuevas brechas. El concurso 5G exigió una calidad de señal específica que asegura a todos buenas condiciones de transmisión, que asegura a todos buenas condiciones de transmisión en todos los lugares en que se va a desplegar esta tecnología y estos servicios. Y además, el concurso estableció la exigencia de entregar cobertura 5G al 90% de la población de nuestro país. incluyendo en forma muy especial a 366 localidades aisladas. Y además, por supuesto, cubrir los aspectos críticos de una sociedad, como por ejemplo, los hospitales, casi 200 hospitales, las postas rurales, los APRs, las instituciones educacionales, los ministerios y gobernaciones, las capitales regionales y provinciales, entre muchas otras. ¡Gracias!